Y con amor para ti, Bahía Latina, de Pernacultura Triste, tengo ganas de llorar, al recordarte, te busco y tú no estás Cuando te fuiste, hasta me quise matar, tú me ignoraste, es lo que me dolió más Pues no sé lo que pasó, una aventura no lo sé, te burlaste de mi amor, me arrancaste la vida Yo soy un toco de esos niños, a veces lloran por amor, como un niño sin madre, cuando no tiene un fin de té Y ya no estás, ¿dónde estarás? Te fuiste y solo fui Una aventura más, una aventura más Una aventura del amor, una aventura con dolor, ya no soy nada sin ti Una aventura más, una aventura más Una aventura del ayer, una aventura sin placer, ya no soy nada sin ti Te fuiste mi amor, y solo fui una aventura más Para ti ¡Feliz! Desde Paita Piura Los hermanos Sandoval Y su Bahía Latina Estoy muy triste Tengo ganas de llorar Al recordarte, te busco y tú no estás Cuando te fuiste, hasta me quise matar Tú me ignoraste, es lo que me dolió más Pues no sé lo que pasó, una aventura no lo sé Te burlaste de mi amor, me arrancaste la vida Yo soy un toco de esos niños, a veces lloran por amor, como un niño sin madre, cuando no tiene un fin de té Y ya no estás, ¿dónde estarás? Te fuiste y solo fui Una aventura más Una aventura más Una aventura del amor, una aventura con dolor, ya no soy nada sin ti Una aventura más Una aventura más Una aventura del ayer, una aventura sin placer, ya no soy nada sin ti Desde Paita Piura Bahía Latina Para bailar y gozar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!